¿Qué es la playera? Los compas de Barcelona, allá hacen también el Tattoo Circus, que es un evento que hacen de tatuajes solidarios para compas presos. Este también se hace aquí en diciembre, todos los años en diciembre, y todos los compas que hacen tatuajes se solidarizan y lo que se cuenta se lo da la banda presa. Entonces esa playera nos las mandaron para que la rifáramos. Bueno, eso se le va a llevar el cuarto boleto que saquemos y ya el quinto se va a llevar el quexquemet, que lo donó un compañero artesano oaxaqueño, Alfredo Orozco. Este quexquemet está tejido en telar de pedales, telar colonial, y pues este compañero artesano se ha solidarizado también con los compañeros de Chantilín, cuando también sufrieron el desalojo y estaban en plantón. También ha donado otras piezas para rifarlas y apoyar diferentes luchas. Y en esta ocasión pues dona este quexquemet para rifarlo en solidaridad con Miguel. Entonces, pues vamos a sacar los boletitos. Ah bueno, fueron en total 67 boletos y pues les damos las gracias a los compañeros aquí del plantón del agua y a todos los compañeros también que se solidarizaron y compraron su boletito. El primero, este, le toca el fanzine, entonces es para el número, el número 19, este, Laura de la ENA, ajá, entonces, este, bueno, ella se lo da, Mariana se lo da, un aplauso para Laura. Bueno, el siguiente también va a hacer otro fanzine, es el número 31 y esto lo escribió Fer, así es que ya diga que... Sí, es una compa del espacio de zapato. Sí, es una compa del espacio de zapato. Linda, linda. Se lleva el fanzine, el número, el número 31 fue el siguiente boleto. ¿Qué sigue? Elena López, ¿sí? Bueno, ahora sí ya va la playera. Este, a ver, ¿quién nos va a sacar aquí el siguiente boletito? A ver, ¿se gusta la señora? Irma, el número 30. Entonces Fer lo vendió y Fer le entrega la... Bravo, un aplauso para Irma que se llevó la playera. Ya saben que Fer es la de... Y ahora sí, este, este boleto, ahí va el que es que me... Ah, bueno, este boleto es el número 15. y se lo lleva un compañero que compró cinco boletos entonces estuvo chido bueno, se llevó Julio Chávez el número 15 se lleva el que esquema entonces, un aplauso para Julio y bueno pues ya pagó su boleto bueno, pues muchas gracias a todos por la solidaridad gracias